Soy el doctor Yocombi Tucrico, ginecólogo, cucultólogo y todo lo que termina en ólogo Y te doy de ólogo por ese monólogo, mami, pasa detrás del biombo Y quítate la camisa y también el brasiel Ponte de frente, que de frente, que te quiero ver Porque quiero chequear, a ver si es verdad Si son pequeñas o son grandes, hechas por natural Que melones, mami, que melones 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 No son melocotones, mucho menos limones Son como pomarrosas, el color de tus pezones Y son bien poderosas, como sendos cañones Hagamos todo el mundo el grito de los bellacones Que melones, mami, que melones Que melones, mami, que melones Que melones, mami que melones Que melones, mami que melones Fatal Fantasy, Racky son con DJ Joe, Blanquín y Joe Fatal Fantasy Que melones, si son pequeñas, que melones Son grandes, que melones Si son pequeñas, que melones Son grandes, que melones Si son pequeñas, que melones Son grandes, que melones Si son pequeñas, que melones Son grandes, grandes, grandes Quitate la camisa y también el brazo Ponte de frente, que de frente Que te quiero ver Porque quiero chequear A ver si es verdad Si son pequeñas o son grandes Te echas una plural Que melones, mami que melones 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 ¡Suscríbete al canal!